Ayer la democracia cumplió 30 años y hubo festejos en Plaza de Mayo. Estas son las noticias jurídicas del día. Una persona de 20 años permanece detenida en San Nicolás. Se lo investiga como presunto autor de una página de Facebook que incitó a saquear supermercados. La pena máxima es de 6 años. Creemos que, si bien puede haber sido un lance solitario, puede también la hipótesis de que forme parte de una cuestión más organizada, que haya otras personas detenidas de esta cuestión. Y eso es lo que vamos a tratar de determinar a lo largo de la investigación. Hace un año un tribunal tucumano absolvió a los imputados de la causa por la desaparición de Marita Verón. A los tres jueces se les inició juicio político. Uno se jubiló. Los otros dos esperan que la Corte Suprema resuelva su situación. Como ellos ya son personas mayores, que ya estaban a punto de jubilarse, renunciaron, presentaron para jubilarse. Yo busco verdad y justicia. Y para obtener la verdad y la justicia hay que luchar y no bajar los brazos. Allanaron la dirección de contrataciones de la ciudad. Se buscó documentación sobre la supuesta compra de municiones de plomo para la policía metropolitana. Esto habría ocurrido poco tiempo antes del desalojo en el parque indoamericano. En la búsqueda, a través de la información pública del sitio del gobierno de la ciudad, encontramos algunas diferencias respecto a compras de armamento que realizó la policía metropolitana en el año 2010. Hay manifestaciones del ministro Montenegro, días posteriores a la represión, donde no solo niega el uso de ese día, sino que niega que tuviesen en su poder. Entonces, esta información pública que yo encontré en el sitio del gobierno de la ciudad, ponía en duda eso. Entonces, lo que estamos tratando de determinar es precisamente qué fue lo que adquirió la policía metropolitana meses antes de la represión en el indoamericano. Estas fueron las noticias jurídicas del día.